Como el que mate yo ayer Ay si wey Entre mas chiquito Entre mas chiquito mas venenoso Yo lo salio a todos Me deberian de agradecer Eres inmune Ay me gusta Sony No no voy a hacer eso quiero ver contigo Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Aunque ya no este yo tienes que durar con su clalip wey A ver si me tienes que durar Si te quiere Si te quiere wey Ay si te quiere Si no no les hubiera hecho paro Me voy a hacer Alguien agrespe de tierno Ay 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 Que te has que decir Antes de irme Pues una copa y nunca se pude retar Si Oye En la tarde una reta Ya Hey Ya gehe de grabar Se Que wey Mundí se el